Cusos, otra vez llegué a Medellín. Visto ese pasta, ¿cierto? En el YouTube y en Facebook, en el Internet, estaba muy famoso. Porque este picante, máximo, máximo ramen. Este de Corea es muy picante. Voy a dar a mis amigos para que probaran y miramos su reacción. Chef, pruébalo ese pasta, yo lo inventé, es muy rico. Es en el YouTube más famoso picante de pasta. ¿Pero cómo te parece? Ay, se le saldría en los baos. ¿Pican mucho? Ay, se le estaba abriendo. Mor, qué horror. No había uno que se viera más desagradable. Pues, pregunta seria. ¿Es que se sabe tan horrible? No, ese todo probó. Chef comió todo. No pueden botar. Todo va a tragar. ¿Qué te parece? Me lo tragué. ¿Pero cómo te parece? ¿Rico o no? Pero... Me pija. Ay, llorando. Dios. Yo tengo que ser fuerte para Joan. Porque yo se la coma tan bien, hijo de puta. Se va abriendo. Se va abriendo, no estoy capaz. No estoy capaz. Ay, mira, chimba, parza, está delicioso. Sí, parza, sí, está muy bacano. Uf, Joan. Pero de una, de una, de una, de una. Uy, mira esa es tu hora. No sé qué le echó a eso. Es lo que... Así, sin mente. Así, le hice todo. Sin mente. Trágalo. Traga, traga, traga. Es dulce. Trágaselo, traga. Es cuando se lo traga, ¿qué siento? Quédate, chico. No sé qué le va a hacer tu cabeza. Tranqui, tranqui. ¡Lo tragué! ¡No, no trago! ¡Ah, no! ¡Vamos a botar! Uf, güey. Es que lo tengo. No, pero tiene que tragar. ¡No, tengo que... Ay, qué desespero, marido. Gracias. Ah, marido, ya tengo rabia. Siguiente, Jenny. No, no pica nada. Si tragas, no la dejas respirar. Tantélo en la boca primero. Bueno. Sí. Es rico, ¿cierto? Bueno, vas a tragar que se me ahoga. No. No. Yo le dije... ¿Sí pica mucho? ¡John! Ustedes quieren matar. ¿Qué? Es que no me gusta que ni siquiera comiste. ¿Cierto, Jenny? Ni siquiera trago. Pruebelo. Al menos... Pruebelo tú. Orgullo coreano. Come como el coreano. Como comen los coreanos. Eso, así. Ahí con... Es que al principio siente dulce, ¿cierto? Y después siéntete una vez como algo. ¿De una vez? ¿Va a regalar un vasito con leche por va? No, 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 no. Toca. Por eso es para parar. Vamos. Bueno, dale, puedecita. Jeve. Trague, trague. Es rico, pero rico. Sabe muy rico, la verdad. Trague. 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 Jeve, puede. Trague. No, volte. No, tienes que tragar. Tragar. Mi ojo No importa, traga Ese aún no siente nada Ya viene Yo lo sentí de una Que viene a lo que siente Tiene mi plata Gracias Pero es bueno, ¿no? ¿Cierto? Mira, se puso rojino Oye ¿Qué puedo hacer, Luis? Prueba Dios mío, ni con mi mamá Gracias Ay, pero es demasiado No Un poquito menos Prueba, prueba, prueba Todo, todo Sí, todo Todo Uy, dice No, aún siente eso No, no, no No, momento No, no, no No, no puede votar No, no, no Fue la primera vez Encontrado y me dijo Oh, tú Ah, sí No, 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 no No, 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 no